La pluma con criterio. Hola, ¿qué tal? Soy Brenda Mendoza González, doctora en psicología adscrita en la Facultad de Ciencias de la Conducta. En este periodo vacacional de la niñez, te sugiero que pases momentos de calidad. Por fortuna, muchos padres pueden empatar su receso vacacional con el de sus hijos e hijas, pero otros no. Y si este es tu caso, te sugiero tiempo de calidad en estas vacaciones escolares. Me sigo dando a la tarea de observar el comportamiento de los padres con sus hijos e hijas durante estas vacaciones. Y he notado que incluso en momentos de recreación los dejan solos. Y todo por el celular. Por ejemplo, asisten al cine con ellos, pero no pasan tiempo con ellos. Deciden salirse de la sala de cine para atender llamadas al celular. Conten más de seis padres que permanecieron fuera de la sala de cine por más de 20 minutos. ¿Es en serio? ¿Acuden para pasar momentos con sus hijos y los dejan solos? Pues sí, esto ocurre. No olvides que la niñez es una etapa crucial. Los hijos aprenderán a relacionarse con otras personas a partir de lo que aprendan contigo. No les abandones en momentos de recreación. Pasa tiempo con ellos. Deja por unos momentos el celular. Con ello comprendo muy bien por qué niños y niñas me han dicho que ponen reglas a sus padres para ver las películas. Y les comparto alguna de ellas. No dormirse cuando están con ellos. No salirse y dejarlos solos. No tocar el celular. No conversar con otros. ¿Qué sabios son los niños y las niñas? Ellos construyen estas reglas con base en sus vivencias. Con base en lo que no les gusta que hagan sus padres. Pregúntale a tus hijos e hijas sobre las reglas que te pondrían en momentos de ocio. Como al ver una peli en tu casa. O al salir al parque. O simplemente a caminar a pasar tiempo con él. Siempre recuerda que tienes en tus manos la posibilidad de educar a un niño o niña maravilloso. Sabio y exitoso. Me despido de ti y te invito para que sigas escuchando Criterio Noticias. La radio de la Universidad Autónoma del Estado de México. Hasta pronto.